El barrio de ese tío ya te ganó, bueno Mi salud pública impresionante, a impresionar el sótano para acá Así es que tienen que estar preparadas ¿Oyeron? El mío está lícido Ah bueno, quiero que sepan mujeres que si no hay cheleo no hay tosteo Esta vaina, estos hombres están con esta cuarentena que las mujeres no lo dejan salir Esto yo no entiendo, esto hay que sacarle cuanto a esto y provecho Deme un trago a jíbaras, a ver si me pongo jíbaras Esta cliente no sale de aquí Ah no, él se está estrenando ahí, jalándose los cueritos Pero mala, pero mala Ay Dios Que ahí atrás esa carne mi amor, porque mira desde que tú ves un hombre cae acá No tiene mucha carne pero se hace algo No, pero no sabe Sí, pero si tú rebuscas encuentra Mucho Saludos Hola papacito, salud Saludos Eche para acá ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Esta es Lepet y Chantón? Me gusta ella, hola papacito, ¿cómo está? ¿Y su amiga como ella con ella con la boca? Dile Hola papacito, ¿cómo está? Hola chihuahua Ah, eso es ese, ahí en Colombia Mira a ver, ¿en qué gusto podemos servirle? ¿Cómo está Libre Calle en esta carnicería? Mira, estamos como en el camino del Cibao Te daban un cuerito para probar, si tú quieres puedes ir probando quebró ese negocio necesito una mujer como tal y yo necesito porque yo soy y yo necesito Dime, ¿qué necesitas? Yo tengo mi maldito cuerpo en la mano. Dime, ¿con cuál de esta mujer te quiere ir? No soy una mujer, pero ella tiene... Es para que me des par de fuertazos. ¡Qué inferno! ¿Aquí? De una. Mi maldita familia. Elige, elige. De una. Yo quiero que tú me des par de chuchazos bien, ¿verdad? Pero mírala bien, mírala bien. Súbete ahí. No, no se... Mira, hámelle una pasarela para que él sepa lo que él sepa. No, elige de pasarela, es lo que quiere que... No, no, ya, 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 ya. Nosotros ya... No, 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 Chubo. No, aquí no. No, no. Nosotros, nosotros aquí atrás, a ver. ¿Qué pasó? Mira. ¡Ay, te more! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! 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 ¡Pero qué! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Arráncate que te pica! ¡Pero qué manera de este con el gusto! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pero! ¡Vamos, vamos funcionando! ¡Ahí va a ir en estrellas porque miren que se metía el Gleis! ¡Sí! ¡No se ha puesto! ¡Ahí va a ir en estrellas porque miren que se metiera una sombrilla y que la abriera! ¡Ay, Dios mío! ¿Le gustó? Sí. Aparece una por ahí que me ajorque. ¿Una que me ajorque? ¡Ahí va a ir en estrellas! ¡Que me ajorque! ¡Venga, cabrera! ¡Ahí va a ir en estrellas o si no, no! ¿Y te le encanta verga? Yo traje hasta mi cable. ¡Ay, yo! ¿Pero es que a usted le han hecho de todo en esa maldita vida que quiere que lo ajorque? ¡Que me guinda como un salado! ¡Ay, santísimo! ¡Venga, ahí mismo, ahí mismo! ¡Y eso es una fantasía sexual! ¡Vamos, soquita! ¡Vallata, vallata! ¡Vallata! ¡Uy! ¡Ay, pero este hombre sí es traje! ¡Vallata, vallata! ¡Vallata! ¡Santísimo! ¡Madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, gloria! ¡Para luego! ¡Oye, vaya! ¡Oye, dale! ¡Ay! ¡Guau! ¡Y respira usted! ¡Repira! ¡Ya! ¡Él parece que está acostumbrado a eso! ¡Él está acostumbrado! ¡No, el masoquista! ¡Usted tiene una que me dé dos sillazos! ¡Dos sillazos! ¡Yo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lleva tu sienta! ¡Espérate! ¡Ay, si le dan con esa, lo matas! ¡Ay, ay, ay! ¡Hame como Casablanca! ¡Como, como! ¡Que me siente, que me siente! ¡Sí, que te siente! ¡Sí, que te siente! ¡Sí, que te siente! ¡Ay, pero ahí está la experticia! ¡No viene gente de prueba! ¡Qué más cómoda para después darle! ¡Esa silla mala! ¡Que embrome con esa! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, no la rompa! ¡Que sale cara! ¡Pobre flaco! ¡Ay, como tú! ¡Esa silla! ¡Ay, el pasillo! ¡El pasillo! ¡El pasillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Caballero! ¡Lo que usted me ha pagado aquí por estos cueros! ¡No me da para comprar esas sillas! ¿Se sintió bien? ¡Ay, sí! ¡Rico, rico! ¡De maravilla! ¡Ay, sí! Ya, ya, ya creo que estoy nítido ahora. ¿Ya está nítido? ¡Ay, sí! ¡Me siento bien! ¡Ah, se siente bien! ¡Mire! ¡Una preguntita! ¿Y por qué que usted actúa así? Con ese... Con esas cosas extrañas. De que lo ahorquen. De que le den sillazo. De que le den pela. ¿Es que usted es masoquista? Masoquista no. Que tengo tres días hasta que he salido de la casa. Si no llego desbaratado a la casa. La mujer me desbarata a mí. ¡Ay, mamá! ¡Esa es tu boca loca! ¡No, ya volvería inteligente! ¡No, ya volvería inteligente!